Sean mis primeras palabras de reconocimiento al esfuerzo y dedicación de todos los actores que conforman la comunidad educativa municipal, lo que sin duda posibilitó concretar exitosamente el calendario escolar. El resultado de ello fueron los 175 días de clase ininterrumpidos en un objetivo que el primero de marzo nos habíamos propuesto y que gracias al aporte de todos lo hemos logrado. Esto nos permite estar hoy aquí reunidos para cerrar oficialmente este ciclo lectivo que finaliza sin dejar de señalar que para el municipio capitalino fue un año de importantes logros y notable crecimiento en materia educativa. Este año hemos avanzado en áreas que si bien son de reciente incorporación en el currículum educativo, les aseguro que son sustanciales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como son la innovación y la conciencia ambiental. Afianzamos una línea de trabajo con la mirada puesta en una educación acordes a los desafíos del nuevo milenio y vamos a seguir sumando propuestas que revolucionan la educación inicial a fin de lograr que las nuevas generaciones estén preparadas para afrontar los cambios que definen nuestra época y atraviesan un mundo en constante evolución. Porque debemos estar a la altura de los avances de la tecnología y la comunicación bajo criterios de sustentabilidad encaminados hacia las metas para un desarrollo sostenible fijadas en la Agenda 2030. Asimismo, en un año muy especial como este, cuando conmemoramos los 40 años del retorno de la democracia a nuestro país y encontrándonos a pocos días de celebrar la asunción de un nuevo gobierno surgido de la libre voluntad de todos los argentinos, después de mucho tiempo de ver interrumpido el orden democrático, la meta que nos hemos fijado es educar para la democracia. Tengamos siempre presente que la educación es un derecho de clara esencia republicana, por consiguiente debe estar al alcance de todos y cada uno de los ciudadanos, sin excepciones, sin distinciones, ni de clases, condición socioeconómica, clero, identidad o ideología. Gracias. 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 Gracias.